¿Y bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido, doctor? ¿Un infarto? No, comisario. Le han envenenado. ¡Por todos los santos! Doctor Kravitz, le llaman por... Discúlpeme, doctor. ¿Piensa que ha sido algún alimento en mal estado? Lo dudo. Es el veneno más potente con el que me he cruzado en mi vida. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Cree usted que se salvará? El veneno se está extendiendo por todo el cuerpo. Para salvarle tenemos que encontrar un antídoto y rápido. ¿Sabéis qué? No hay antídoto para el veneno. Tony Karate Presenta A Cuatofana La Mixtape Exclusivo Scientific Cefa Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! La realidad supera siempre a la ficción En este mar las sirenas cantan sobre coches patrulla Para que no os dignifiquéis y así os destruyan Duras experiencias crean personas inmaduras Que ya no saben suplir sus carencias Lazos de unión, abrazos a la desmotivación Dibujando falsos trazos Justicia injusta impuesta a balazos Harto de buscar trabajo y que te den portazos Y el fracaso escolar es otro caso más de retraso social y superficialidad Rezaría a Dios por tu alma Pero el diablo me robó la fe y no sonó la alarma La victoria y la derrota pelean en vano Como soldados enemigos que van de la mano Hermano, ármate, ten cuidado En el barrio está el talento y en la policía el pecado Entre dioses queda tu nombre Como las estatuas con eternas poses Más allá de la raya que supera el recuerdo Es permanecer en este mundo cuando hayas muerto Entre dioses queda tu nombre como las estatuas con eternas poses Más allá de la raya que supera el recuerdo Es permanecer en este mundo cuando hayas muerto El hierro se mide con dedos Pero en la seguridad nunca ganará los duelos Buenos pasajes conducen paisajes con malos consuelos Para que las venas trajes Inquieto en la azotea Busca sentido alcanzando rumor Mientras el corazón jadea Será por honor o por un título La fama también es rencor No solo un capítulo Demasiado a cero en tan poco guerrero Todo se terminó Naces último y vas primero Por todo esto El barrio en un gesto Ser el más grande También ser honesto No es lo mismo luchar por tu heroísmo A luchar por todos en la punta del abismo Donde se diluye cada momento Que hará valer el rendimiento Si no se huye Entre dioses queda tu nombre Como las estatuas con eternas poses Más allá de la raya que supera el recuerdo Es permanecer en este mundo cuando hayas muerto Entre dioses queda tu nombre Como las estatuas con eternas poses Más allá de la raya que supera el recuerdo Es permanecer en este mundo cuando hayas muerto Más allá de la raya que supera el recuerdo Más allá de la raya que supera el recuerdo Más allá de la raya que supera el recuerdo Más allá de la raya que supera el recuerdo Más allá de la raya que supera el recuerdo Más allá de la raya que supera el recuerdo ¡Gracias! 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 Como el tiempo siguen cometiendo errores Por eso algunos jóvenes mueren siendo los mejores en diferentes aspectos Sus proyectos son recuerdos que vagan como espectros Si no eres capaz de asimilar una amistad primero busca en tu interior la paz Todos sabemos que las trampas están para aprender de ellas y no para escaparlas Es la canción del verdadero guerrero, un aviso de mi tintero para ayudarte a ser sincero Si clavas estacas, tarde o temprano te estancas y andando a las trancas acabarás en las barrancas Debes tener unos valores claros para no cometer errores que puedan resultar caros Verás falsos tratados de hijos bastardos Hijos bastardos, ellos caen por no afrontarnos 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 Con falta de virilidad juegan con tu debilidad y ellos mismos se cuelgan Por fiar no significa lo mismo que confiar Y si te roban el tiempo no creo que lo puedas recuperar Así que aprovecha, si no clavaron en tu pecho una flecha Mira más allá de lo que depara tu futuro cercano y la gente que te ampara Ya que si alguien dispara no sabe si mañana podrá volver a hacerlo en frente de tu cara Hijos bastardos, nunca conscientes de sus actos No son aptos para sellar sus pactos Hijos bastardos, ellos caen por no afrontarnos Hijos bastardos, ellos caen por no afrontarnos Ya sabes quienes son No siempre los problemas son culpa del destino Por eso bebes en copa de vino tus penas Con malignos amigos, ¿para qué deseas enemigos? Si ya de aquellos son dignos En un planeta con polos opuestos En el que los ambiciosos nacieron honestos Se dice que perviven los restos De gente noble, sin personalidad doble Haz lo que debes Para no deber por lo que haces Y no llorar por lo que no tienes Te adjudicas méritos que no mereces Y compadeces en los créditos a los que criticas Deja a un lado las gilipolleces Y piensa en serio en lo que te dedicas Hijos bastardos, falsos novatos Que en los malos momentos Intentaron derribarnos Hijos bastardos, ellos caen por no afrontarnos Hijos bastardos, ellos caen por no afrontarnos Hijos bastardos, ellos caen por no afrontarnos Hijos bastardos Daros por aludidos Tú sabes quién eres Y sabes lo que haces Pacuacofana Sí, está en mi vida Sí, está en mi vida Without fail, we bring it back To its original form Been doing this before you young cats were born Hated in my own backyard What kind of logic is that? These niggas mad cause I'm bringing it back In fact, I'm never broke, never blowing the smoke But when I'm standing in the crowd They be knowing the quotes It's like, how in the hell do these cats even sell? Be spitting big words, your ass can't even spell Stars and quasars 110 bars of pure rhymes I'ma tell you one last time My rhymes elite Give me 265 feet I might leave niggas sprawled in the street When you spit yours, the shit didn't sound right And that was because you didn't lay it down right Cover your folks with all the chronic weed smoke You just found out that rass didn't need folks I do it myself, I keep cash at the spot Be up in your face whether you like rass or not This is my life, I gotta live it And if you cats really don't know We gotta let y'all feel it It's never the same You know we gots to maintain We figured you out We know your whole damn game This is my life, I gotta live it And if you cats really don't know, we gotta let y'all feel it It's never the same, you know we gots to maintain We figured you out, we know your whole damn game Yo, yeah, yeah, yo, yo Bombayage, load the track, as we take off I break off with explotin' facts, shit can't shake off Experimentin', Cali, I rep the valley of the central Holes flows, big dough, and smashin' rentals cross the country Like young guns bustin' at you in outdoors These backpacks niggas don't even know what they out for Frontin' like they don't want cash Ever since I made my first G, I knew I had to make shit last I write, rhyme for rhyme, limes I'm on make out a labyrinth A complicated, torturous arrangement out my tablet I'm hard-fisted, on some smoke or cigar split shit Straight out the yard district, here to leave scars Inflicted on your whack-ass production The way we freak beats is unique You'll feel the heat just like a backlash or something I write fast, but think slow, I keep my cash wrinkled Yo, catch me bloomin' grams in Amsterdam In Paradiso pullin' notches And not only do we rock fresh gear For when it comes to hip-hop, we like a breath of fresh air Like, yeah And just to let your side-busters know We repped the underground, but still we out the big door Know what I'm saying? ¿Sabes lo que te digo? Esta es la carta, la cuerda, floja Si Es un amor para los míos, primo ¿Qué pasa, Íñigo, primo? ¿Sigues fumando, perico? Has tenido un crío Deberías cerrar ese ciclo Escribo por los que están en la cuerda floja Ojo por ojo Oja por oja Ojalá no te cojan nunca sastre Pero traficaste demasiado y eso es un desastre Y lo peor de una cruz no es la cruz Sino el arrastre Chico, yo solo os indico No perjudico a los míos, no les hago líos He visto amigos jodidos por no ser tan fríos Rubio, en el recuerdo te incluyo El chivá tuyo y debe morir por orgullo Netone, ¿sabes que por lo tuyo me deprimo? Guardo silencio pero transmito como un mimo Y ya no quiero ser el último Si os veo morir es práctico Acabo en el psiquiátrico Hay bocas que se desbocan A que si joca tenga los pelos que tenga La lengua no se toca Había preferido otro color para amar Y el tuyo el elegido era el negro cristal No digo el nombre Tan solo digo el código Y cuando te humillo me acuerdo del murillo La frontera entre lo real y lo ficticio Es un precipicio Caerá, no te sacarán de quicio Desde el inicio conocí el precio del poder Y las ganas de joder Ahora nos toca mover Parece que fueron ayer los enfados Recuerda a los gemelos durmiendo en un taller huérfanos Mi forma de vivir, mi vivir de forma Desbordas con un sí, él no te trastorna Mi forma de vivir, mi vivir de forma Desbordas con un sí, él no Que el futuro de Johnny sea libre y digno He visto al signo de niño Y ya entonces era listo Retrato de un problema en tu DNI Mi hermano ensayo en Tifi que es U-N-A-I Provengo del poema Helio el proverbio Los nervios te hacen ser soberbio Retrato de alcoba vacía con la almohada fría Habría otra persona que creía que lo entendería De lejos y a voces en casa Los únicos consejos me los daban los altavoces Mide mi armonía cuando aumenta el caos Por eso para mí mi día es la paciencia y la alegría Mi forma de vivir, mi vivir de forma Y que le jodan a cualquier norma Mi forma de vivir, mi vivir de forma Y que le jodan a cualquier norma Así es, primo Aluche representando Madrid de la puta casa Mi clica TNK, TLK Por mis hombres presos Popolo, Nordin, Johnny Fútbolita Morts Son todos Zete Esos hombres Coim Dano Gael Joca El cuadrado toscano Jabo Si Todos los aliados La gran familia Respeto Un amor Como un malcom en el balcón I'm like Malcolm Out the window with the joint Hoodied up, blood my eye I let two fly like fuck Look how these niggas duck shit One kid hollerin' what Lookin' up He the big wig Fake ass cat Low life Sodom eyes mine Beatin' niggas Big bricks to bread Sellin' Mazda His feet hurt Network and he get no work Yo smack him where his hand hurt Fuck would he hurt Yo, he suckin' stun Snoop for the kid Laced with the pink gums Stuntin' to my Baltimore Niggas daddy on the run Plus he ill on the drums Hard burn for life Calcium man Watch him grab the tums He's the front Pigeon total His sister with the fat ass So hash behinds Up the block Plus he smashed the Big bork Did him something deadly Act premeditated Buck 60 Strike was the medley Nice like Van Halen Seen him at the tunnel With a skin kill Dedicado a todos esos Que van de Kila ¿Quién es el Kila? Eh The harsh realities of life I'm takin' toll Lieber tees Christ For sake my soul Please tell me what price To pay to make it whole Take control I'm makin' dough But not enough to blow J.O.'s They lost my flow But they yo I don't trust the soul Soul I know we need to These evil streets I meet you Halfway you need you Alive trying to survive I leave you lost Mount you on the cross Whip you like a horse Sacrifice your life To a higher force Then I'll stomp your corpse It's the Bronx of course Recognize the accent One of the last Living still in action General assassins Catching any rack Blasting any tech Smashing any jets Passing any tests Charles Manson in the flesh Any last request Before you meet Jamaica So would you reap a wake up Shaking up a storm Like you need a baker I'll take you straight to hell To fill your heart with hate And incarcerate your fate And Satan's fiery lake Then I'll lock the gate Make no mistake This shit is real as Joe We follow the killer's code When we come for you Tell me where will you go Nowhere to run hide I'll find you Inside us a scream And even if you kill me I'll still be in your fucking dreams You ain't a killer You're still learning how to walk From New York to Cali All the real niggas carry chalk Walking for death Won't even talk that east to west Crap for rocks to left rack It ain't where you're from It's where you've made a brave mistake Shouldn't have come here You changed your fate Your brains will make the debut On the table when I raise the stakes The pain is great But only for a second It starts strong The lessons just when you rest And the Armageddon sets in Left him a sober stress Yes Blessed him with no regrets Yes Welcome to hell son The threshold of death Face the serpents I blaze your person You get laced for certain Even Jake's no trace to work From clothes to cakes Like curtains I'm hurting Head to really, really Trying to bring the pain There's nothing more satisfying Than when you crying Screaming my name It's not a game It's purple rain Floods of bloodstains Big one's my thug's name Busting my guns That's my love thing Stick to chug fame And snatch your Adam's apple Charmant and tackle your corpse Don't hoist it on the cross At the tabernacle That'll have to hurt Work your body till it burst And curse to vida Like a brujería first I'm worse than anything You ever been through Sick in the head and mental Essentially meant to be The soul threat against you When you awaken Your manhood will be taken Faking like you're Satan When I'm the rhyme and abomination You ain't a killer Vámonos todos para Francia A ver qué tal Hostile, mauvaise graine Pouce sur des barils Dans la ruguette Quand vient ton heure On t'envoie pas de lettres La vie est ainsi faite Tantan Le destin Toujours surprend Des miettes Voilà ce qu'on prend Choper par le mauvais Nictalope Chope ma globe Devant ma table posée Feuilles blanches Commence à exploser Explosée Par ma chaussée Fossée à présent Des cortiques l'ensemble D'une pensée Enterré, muro La tête pleine de poule Pétée L'étoile rouge au goulot Goulot J'ai vu un bachot C'était dans l'oubli Ou peu ressenti Là où on plaque Ta figure minée Pour rien Dans un sac de riz En temps Le temps va pas avancer Cogiter Tout ce qui reste Dans les blocs C'est pas du ciné Dedans Sur la pente Lise Vert blisse On glisse Combien d'yeux C'est plisse Fils Mais trop tard Le mal est fait Dans le noir Protège ta carcasse La nuit Le mat On passe Comme d'hab Me casse Les Ressassement racheté Pas facile Combien de cerveaux On serré Coincé entre quatre murs Enfermés Les cœurs deviennent Des glaçons La résistance De rigueur Ici ne montre pas Ta peur Où tu feras couler ton sang Dans ce pétan armé Les innocents Sont rares Frérot Comme les joints Qu'on rêve d'avoir le soir Hostile La mauvaise graine Pousse sur des parines Dans la rue Qu'yade Quand vient ton heure On t'envoie pas de lettres La vie est ainsi faite T'entends Le destin Toujours surprend Des miettes Voilà ce qu'on prend Hostile La mauvaise graine Pousse sur des parines Dans la rue Qu'yade Quand vient ton heure On t'envoie pas de lettres La vie est ainsi faite T'entends Le destin Toujours surprend Des miettes Voilà ce qu'on prend Lâché à treize ans Dans la rue Sans père Y'a pas de secret Faut se démerder Pas de leçon Pas de morale Juste des faits Un jour on finit par merder On s'y fait L'ambiance autour Des siffles Les frappes dans les palons Pour nous vider Des fois des moulons Se forment Ça donne des idées Cousins Garde ta forme De danses Faut dégager Je reste des heures A contempler le ciel Mais y'a rien Des gains répand Plus de 5 que de démons Un pauvre con qui s'enfonce Foncer comme les autres A l'époque Je suis bien Je suis un loup En quête de blé Pour le jackpot Aucune réflexion Voilà la sanction Prisons Si j'avais su Combien de faux frères Me pister Maintenant De ces machins Ils sont insistés Mes principes Les ont enterrés Le choc fut brutal Dans la rue Rafale qui pompe Les caisses flambent Les membres pleurent Les merres crient La couille Vitrine qui pète Les balles soufflées Au milieu Je m'en suis sorti Je sais pas comment Mais bon Durant Qu'essay de mourir vivant Me faire choper J'y pensais pas Maintenant J'ai tout le temps Déjà la harba En occupe 90% Hostile La mauvaise graine Pousse sur des barils Dans la rue Quête quand vient ton heure On t'envoie pas de lettres La vie est ainsi faite Tintin Le destin Toujours sur 20 Des miettes Voilà ce qu'on prend Hostile La mauvaise graine Pousse sur des barils Dans la rue Quête quand vient ton heure On t'envoie pas de lettres La vie est ainsi faite Tintin Le destin Je te surprend Tes miettes Voilà ce qu'on prend Pas de morale Je l'ai déjà dit Même moi je sais pas où J'en suis un croquis Des images Dommage la vie Tout autre Pote Encaisse ce qui plaise au fond Les coups de chants Les nôtres Sont d'inqui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Flow-Fly comme M.A.S.S. Fais ça comme B.O.S.S. Fabricant de Brou S.S. C'est ma faute J'shoot, chère J'scoot, chère Les tatouilles veulent mon boot, chère Comme quand j'niquais au foot Chérie, j'suis là, t'inquiète J'ai mon réseau Ma clique, style, skizo En toute saison D'un coup de ciseau Pas besoin de mise au point J'vise au moins Deux fois mieux que toi Et tu l'sais, baby C'est clair que ça paralyse Et qu'on sent ça T'neu glaçant Dès les days Les premières mesures J'suis en mesure de Lâcher des choses absurdes J'suis sûr que c'est dur de m'suivre Mais moi j'te jure que c'est pas fini J'veux tout donner It's on the ground clock Lors de format plus que ça sonne Ouais, couche pas à ma musique Touche pas à c'que j'fais Touche pas à c'que j'ai mon patrimoine Mon projet Ma patrimoine J'y crois J'ai mis tout c'que j'avais dans Touche pas à ma musique Touche pas à ma musique Ouais, couche pas à ma musique Touche pas à c'que j'fais Touche pas à c'que j'ai mon patrimoine Mon projet Ma patrimoine J'y crois J'ai mis tout c'que j'avais dans No je parle a ma music, je parle a ma music Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer l'esprit Faut plus de construire des riffes qui soient compétitifs Pouvoir faire de la musique, tout en gardant mon éthique Faire du fric, sans jamais taché l'image de ma clé C'est fou, mais c'est comme ça, je me nourri de ça J'ai besoin de ça, mon équilibre, on dépend de ça Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça J'aime quand ça fait baaah, quand ça vient d'en bas Et puis quand ça bat, pour finir, lécher Trop sophistiqué, c'est péché, je préfère m'approcher La vérité sans cricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule Et puis garder mon rôle, tenir la trole, rester en pole Position peu confortable, mais c'est pas grave, j'aime le challenge Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent C'est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices Mes compères, mes comparses, fatigués de cette farce On veut plus subir et continuer à jouer les pires Si ce que je vois à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent Que dat's my peeps, yo, sur le pitch, yo Ouais, touche pas à ma musique, touche pas à ce que je fais Touche pas à ce que j'ai mon patrimoine, mon projet Ma patrimoine, j'y crois, j'ai mis tout ce que j'avais dans Touche pas à ma musique, touche pas à ma musique Touche pas à ma musique, touche pas à ce que je fais Touche pas à ce que j'ai mon patrimoine, mon projet Ma patrimoine, j'y crois, j'ai mis tout ce que j'avais dans Touche pas à ma musique, touche pas à ma musique As we proceed to give you what you need Tony Karate Acuato Pana, la mixtape Para todos vosotros Desde Madrid Para todo el mundo V.I.G. Who shot ya? Separate the weak from the opposite Lead hard to creep them Brooklyn streets It's all nigga, fuck all that bickering beef I can hear sweat trickling down your cheek Your heartbeat sound like Sasquatch feet Thundering, shaking the concrete Then the shit stop when I follow the plot Neighbors call the cops said they heard mad shots Saw me in a drop, three and a quarter Slaughter, electrical tape around the door Old school, new school, need to learn though I burn baby burn like disco inferno Burn slow like blunts with yayo Peel more skins than Idaho potato Niggas know the lyrical molestin' is takin' place Fuckin' with B.I.G. it ain't safe I make your skin chase Rashes on the masses Bumps and bruises Blunts and land cruisers Big Papa smash fools Bad fools Niggas mad because I know the cash rules Everything around me Two Glock nines Any motherfucker whisperin' about mines And I'm Brooklyn's finest You rewind this Bad boy's behind this As we can see One, two, give me what you need Not by this body, just by this Get loud, get loud, get loud As we can see One, two, give me what you need East Coast motherfuckers Bad boy, that body, what you need Get high, get high, get high Uh, uh, no, 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 no Smoke, 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 smoke Get high, get high, get high Go, running it now, and get down Get down, yeah Acuatofana, el veneno Dano, cae el helio El veneno Vidas escritas en papel de plata Solo su aspecto les delata De que sufrieron un espejismo del paraíso Que sin aviso hizo caer en los abismos Ellos siguen siendo los mismos de antes Aunque sus ojos ya no brillen radiantes Y se fumaron risas mágicas Al pasar las páginas en blanco por vivencias trágicas Inspiras algo más que pánico Justificado porque tu padre era un sádico Pero eso es ser cobarde y darse cuenta demasiado tarde De que tus venas arden El caballo galopa y galopa Y se lleva tu alma con cuentagotas No notas todavía el dolor y la agonía De tantas familias rotas En el lugar donde habitaban sus héroes y sus mitos Hay gritos tenues hundidos por los picos Son cucharas impregnadas de pesadillas Los sueños de los que con tu mirada humillas Y se marchitan sus semillas Siempre, siempre, ciudad de mi agonía Tu cuerpo hundido bajo el puente La sangre de tus venas entrellenas Tu mente sin vida solo pide muerte Calles de arena, asfalto y piedra Hombres de la plata, vuestra condena está en la vena ¿Y de qué hablas? Si tú te fuiste Si solo viste bestias entre malvas Es aire puro, él sin aliento Preso entre el muro, el precio del talento Tus pulmones no son lo que eran Fatigas de humo a solas te llevan Piensa lento, niño del cimiento Muerto en ansia, zinfando pegamento Será el alcohol o la ginebra Que cambiara tu rol Que te echará por tierra Que pulso te venció Y te llevó al desprecio Del total abuso Cálculo simple, como un baremo La vida es temible Camino en el extremo Es el vínculo, unión o atadura Cuando sientes estímulos Andando por tu círculo Espero musa, donde el caballo abusa Al borde del filo, no existirá la excusa Siempre, siempre, ciudad de mi agonía Tu cuerpo hundido bajo el puente La sangre de tus penas entrellena Tu mente sin vida solo pide muerte Como una espiral No hay final Solo un principio para el mal Son cuatro fanas Si, seguimos en Nueva York con el amigo Nash. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Patofana, por el día a día. Por Dano 25, años 80, el nuevo recluso acaba de empezar el curso. Algo lo obliga a guardar por su mirada, guardar por su brigada y comer por su barriga. Odisea, la vuelta a casa, esquivando la prea, pero hay otro que fracasa. Entro al comedor, nunca tuve padrino, pero veo al desamor bebiendo cappuccino. Hola mamá, ¿por qué se va papá? Quería tu amistad, y no solo en Navidad elegí renunciar algo cotidiano. Si no está en mi mano el juego del azar, parque de plantas. Baila en parquet, siente el cassette, que rompe las gargantas con spray. Para viajar y escapar con el tempo, a un templo de Shangai. Step back, we back, if you think life ain't good at all, imagine your life in a jail cell, up, up and away we go. Step back, we back, if you think life ain't good at all, imagine your life in a jail cell, up, up and away we go. Es mi propia cárcel de manchas rojas en la calle, de muros siempre mudos vigilando los detalles. Son rejas de hormigón, los ojos del rencor, esperando que te agaches y que falles. A través observa, de la ventana de tu celda, sueños convertidos en las nubes que se alejan. Ahora gira la cabeza y mira las pintadas, los balos tachados son los reflejos de los dramas. Ya me duelen las esposas, el carcelero las aprieta y la sangre no se porta, pero importa. Es la mente de alfarero en la cola de la muerte que dirige hacia la horca. Torcar, signo de paz y libertad, paradojas y ese atorno en la sala de inyección letal. No huyas, no tienes posibilidad, en tu frente pone preso 13 y puede ser fatal. Step back, we back, if you think life ain't good at all, imagine your life in a jail cell, up, up and away we go. Step back, we back, if you think life ain't good at all, imagine your life in a jail cell, up, up and away we go. El escribió cartas, cartas para cuando partas, contando todo lo que vivió. En el corredor no es más veloz el más rápido, si no mira a su alrededor. Allí lo difícil es tener que elegir entre el azar y el morir, enlazar y advertir lo que va a ocurrir. Pero él no sea cobarda, al no le intimida recordar cada herida y cada golpe con el que perdió el norte. Ni cada hueco en blanco de su agenda perdida, libre con la mente, preso por el cuerpo y sus excesos. Si las paredes hablaran, a su pequeño le darían besos. Llevando esposas con eslabón de oro en señal de duelo, por los que las llevan dentro de acero. Hombres sinceros que a pesar de todo, siempre intentaron levantar el vuelo, para poder ser un recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!